Amigos, continuamos, nos trasladamos a esta hora al Teatro de Teresa Carreño. Allí se lleva a cabo la entrega del premio Libertador al Pensamiento Crítico a la chilena Marta Harnetker por su destacada obra Un Mundo a Construir. Nuestra compañera Ana Gabriela López nos ofrece los detalles. Adelante Ana Gabriela, ahí vemos al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Silvia Flores, primer combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura. Y la profesora Carmen Borges, Coordinadora de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. ¡Gracias! 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 de reconocer la labor reflexiva de aquellos cuya visión se separa de la mirada monolítica del pensamiento único, en 2005 se crea el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Que no es un premio cualquiera, no es un premio más, no, un premio al pensamiento crítico, un premio que nació, que ha nacido al calor de las necesidades de la Revolución Bolivariana y más allá del mundo convulsionado que hoy vivimos. Es un premio que entra ya, bueno, en una etapa de consolidación, de madurez y que ya ha adquirido, quien lo duda, renombre universal. Y para todos nosotros, el pueblo bolivariano, la sociedad venezolana, una obligación moral, estudiar, 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 alimentar el pensamiento crítico, pensamiento creador. Dada nuestra circunstancia, ¿de dónde nació este premio? ¿Cuándo nació este premio? ¿En qué circunstancias? Pues nació. Creo que no había otro nombre mejor que el de libertador. Un pensador socialista, sin duda. Y si alguien lo quiere, pre-socialista. Pero es Bolívar hoy uno de los más grandes pensadores de esta tierra. El premio libertador al pensamiento crítico reconoce las propuestas para el debate y la discusión, enmarcadas en la realidad contemporánea y en las situaciones de dominación que agobian a los pueblos. Es un premio creado por la revolución bolivariana, por el comandante Hugo Chávez, para estimular en nuestra región, en América Latina, en el Caribe y en el mundo entero, el pensamiento crítico, el pensamiento propio, para tratar de echar las bases morales, éticas, teóricas, las bases de los valores de otra humanidad. Arribando a su novena entrega, el premio libertador al pensamiento crítico reconoce en esta oportunidad la incansable labor de la socióloga, politóloga, periodista y activista chilena Marta Harneker, con su obra Un mundo a construir nuevos caminos. La formación intelectual de la escritora chilena se ha paseado por el análisis de los movimientos obreros, así como la elaboración de abundante documentación formativa. Ha sido asesora del gobierno de Cuba e inclusive acompañó al comandante supremo Hugo Chávez en 2002. En esta obra, Harneker reflexiona sobre las bases de un nuevo proyecto político capaz de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. En la primera parte de esta obra, la autora aborda el papel de América Latina en las últimas décadas, desde la modificación de su mapa político, las movilizaciones sociales, como consecuencia de ese cambio, así como los intentos de recolonización que el imperio ha realizado en la región. La segunda parte, es una reflexión sobre el término socialismo, y los aspectos a rescatar del pensamiento clásico del marxismo. También reflexiona, acerca de la transición que se está viviendo en algunos países de Latinoamérica, cuyo condicionamiento ha limitado a los gobiernos que impulsan cambios. Harneker, finalmente propone la fórmula para lograr la correlación de fuerzas que permitan avanzar en la construcción de la nueva sociedad, así como la concreción de una hegemonía que sustituya la imperante, en donde no bastan las grandes movilizaciones populares de rechazo al sistema, un sistema que vaya de la mano con los movimientos sociales. Y a continuación, directamente desde Guanarito, le damos la más cordial bienvenida a los maestros Vidal Colmenares, Cacho Linares e Iván Herrera, quienes interpretarán Florentino, el que cantó con el diablo, de Alberto Albero Torrealba. Florentino, el que cantó con el diablo, y nos tentan con el diablo, caminos de San Pablo. ¿Quién es? El coplero florentino por el ancho terraplén, camino desde Zamparo, desanda golpe de seis. Puntero en la soledad que enluta llamas de ayer, macoya de tierra errante nenace bajo el corcel. Ojo ciego en lagunazos sin garza junco ni grey, dura cuenca enterronada donde el casco atrás pies. Los escuálidos espinos en nuan su amarillez, las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Parece que para el mundo la palma sin un vaivén. El coplero solitario vive su grave altivez, de ir caminando el erial como quien pisa de regel. En el caño de las ánimas se para muerto de sed. Y en las patas del castaño ve lo claro del jagüey. El cacho de beber tira, en agua lo oye caer. Cuando lo va levantando se le salpican los pies, pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. Vuelve a tirarlo y salpica el agua clara otra vez. Mas solo arena sus ojos en el turbio fondo ven. Soplo de quema el suspiro, paso llano el palafrén. Mirada y rumbo el coplero pone para su caney. Cuando con trote sombrío, oye un jinete tras él. Negra se le ve la manta, negro el caballo también. Bajo el negro pelueguama la cara no se le ve. Mala sombra del espanto cruza por el terraplén. Vaqueros de lejanía le acompañan el tropel. Le encobían y la borran paz del anochecer. Florentino taciturno coge el banco de través. Parece que va soñando con la sabana en la cien. En un verso largo y hondo se le estira el tono fiel. Sabana, sabana tierra, te hace sudar y querer. Parada con tanto rumbo, con agua y muerta de fe. Una con mi alma en los ojos, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder. Sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley. Y como cante con todos, tengo que cantar con él. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura. Y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra. Adentro suena el capacho. Afuera bate la lluvia. Ven en corazón de cedros el bordón mana ternuras. No lejos asoma el río. Techo de sabana sucia. Más allá, coros errantes, ventarrón de negra furia. Y mientras te el joropo, bandoleras amarguras. El rayo a la palma sola le tira señeras puntas. Súbito, un hombre en la puerta. Indio de grave postura. Ojos negros, pelo negro. Frente de cálida ruga. Pelo de guama luciente que con el candirre lumbra. Golpe de viento guapo le pone a volar la blusa. Y se le ve gema y medio de puñal en la cintura. Entra callado y se apuesta para el lado de la música. ¡Oiga, vale! ¡Ese es el diablo! La voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó. Con tanto barrial y lluvia. Planchada y seca la ropa sin cobijan y monturas. Dicen que pasó temprano como quien viene de nutrias. En un oscuro bonguero por el paso de las brujas. Lorentino está silbando, soles de añebra, mura. Y su diestra hecha a volar. Ansias que pisa la zurda cuando el indio pico de oro con su canto lo saluda. ¡Aplausos! 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 ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha? Y aunque le den y en el pico tiene picada segura. Tiene picada segura. El gallo que se rebate y no se atraviesa nunca. Bueno, mi tira de pie mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si sabe tanto de todo diga cuál es la república. Donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna la por ver en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga manchete saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contésteme la tercera si respondió la segunda. Y diga si anduvo tanta. Sabana sin sol ni luna. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura. No quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Y el que beberá es el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca. Así cualquiera responde barajando la pregunta. Si sabe de su razón y si no, no de ninguna. Y en mi tía el fuego amargo, en agua y de arena pura. Y en mata el asesinado en la soledad profunda. En la soledad profunda, el pecho del medalal. El romance que lo arrulla. La noche que lo encobija. El poplo que lo desnuda. La palma que lo custodia. El lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentro el que me gusta? Si me encuentro el que me gusta. El susto lo descarea. Faltan cuantos para la una cuando el canto es palpadea. Cuando el espanto se rujujo, pues su dolor sabanea. Cuando florecido calla, porque se le va la idea. Cuando canta la palita, cuando el gallo me nubea. Cuando el gallo me nubea, la garganta se me afina. El juicio se me tarea. Yo soy como el espíritu en la sábana florea. Me doyaron el que pasa y espina el que me menea. Y espina el que me menea. No le pide el espinito a las galas. Vete a la ardea. Cuando la candela pasa. La pata se denegrea. Con plantas y cuya diala. No se cobra la pelea. Vaya paniendo violante pa' que en lo oscuro me vea. Pa' que en lo oscuro me vea. Mi mono arrime tanto que al bicho se le echa sea. A trajar alante lo mismo pa' el que no cargamanea. El que va a través pa' la pie, el que va a lante voltea. Y el que va a lante voltea. A concentrar lo que sube borrando. Lo que vetea. En invierno el aguasal. En verano la parea. Me gusta cantar al brazo. De noche en cuando vetea. Por mi a pie. Como se sabe que el mejor contrapuntea. Que el mejor contrapuntea. Se buscato de día y trabaja por tarea. Ojalá se trancó en la uña. Ayer le pita la patea. Ni a que yo fuera el estudo. En campanario se ardea. Para cantar en lo oscuro con esta noche tan fea. Con esta noche tan fea. Una cosa piensa el burro y otra el que arriba la vea. Ay, cantire Florentino. Escucha quien lo previene. Te la traigo a la porfía pa' que tome y se serene. Si no quiere que le falle la voz cuando se condena. La voz cuando se condena. Y mientras el cuatro me ofine y las maracas resuenen. No hay escuela que me apure. Y voz al que me sofrene. Y que me obliga a beber. Entapar a que otro llene. Catero que canta y toca. Puta verdad tiene. Toca cuando le da gana y canta cuando le conviene. Canta cuando le conviene. Si su destino esforzado. Que yo vaya a un petruene. Le voy a participar. Amigos en este duelo. Yo también le arita con puñuelos. Y se pone malicioso. No me extraña su recelo. Y al pelo mordió más agua. Vejo un colé para el pelo. Vejo un colé para el pelo. Contra un giro atravesado yo mi pollo ni lo amuelo. Entre cantadores canto. Entre macho me revelo. Entre mujeres me sobra. Muselina y cerchio pelo. Cuando una me dice adiós. A otra le pido conmuelo. Desde cuando yo volaba. Para para en el rayuelo. Y de con la noche oscura. La cruz de mayo en el cielo. La cruz de mayo en el cielo. A mí no me asusta. Sobre ni con luz en el desvelo. Con el sol soy Gavilán. En la oscuridad pochuelo. Familia y el caraván. Ando mejor cuando vuelo. También como la guabina. Si me agarran me desvelo. También soy Caimán. Que en vos que caño lo velo. Que en vos que caño lo velo. Ni acordé de aquel corrido. Que me lo enseñó mi abuelo. Valencia el que nunca pasa. Que el vivo se quedó lelo. Para Caimán el arpón. Para Guavir el anzuelo. Pa' ti que escriba corto. No corre caballo en pelo. Con que se seca la cara. El que lo carga pa' el duelo. Pa' que se limpia las patas. El que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo. Pegué en la tierra el oído. Si tiene el sueño liviano. Nunca lo matan. Dormió. Los gallos están cantando. Escuchale los cantillos. Los perros están aullando. Recuerda los convenios. Sanguras de la barrosa. De las cornocas del frío. Al bricio pido. Señores que ya Florentino es mío. Que ya Florentino es mío. Quien quiere de banco. Sueco, tarotaro del pionío. Si usted dice que soy tuyo. Será que me le ven tío. Y me le ven si me paga. Porque yo a nadie le pío. Yo no soy rancho, veguero. Él le mete el agua al río. Yo no soy un pájaro. Voy pa' estar calentando, niño. Va a estar calentando, niño. No sé si es pájaro, un ave. Pero va por un tendillo. Con la fatiga del regmo. Y en el golpe mal de río. Y en la orilla del silencio. Venía a anudar al dañío. Cuando llamas y a parar al freno y al desafío. El freno y el desafío. Me gusta escuchar el rayón que me debía turbío. Me gusta correr su vaso. Levantando cimarrones y sangrando los regíos. Con la punta de mi puñal. Que duele y de escalofrío. Que duele y de escalofrío. Dame campo pensamiento y dame rienda al del grío. A enseñarle a quien lo sabe. Arremata de un corrío. Cimarrones hay que verlo. Le va a usted, no le porfío. Puñal, saquelo si quieres. A ver si repongo el mío. Duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Cuando no se ha defendido. Lo que se perdió. No importa si esta de pie se venció. Porque el orgullo indomable. Vale más que alguien perdió. Por eso es que me lo llevo. Con la nada por avión. En banco de veinte varas. Que tiene un golpe sombrío. Y vuelvo a cambiarle. Y a ver si tope el atajo. A ver si tope el atajo. Arroz de paja me gusta. Porque yo también me fajo. Tamoros de la barrosa. Del alcorno allá abajo. Ahora verán señor. Y al diablo pasa al trabajo. Al diablo pasa al trabajo. No miente a quien no conozca. Ni si no se despalpa. O mire que por esta tierra. No es primera vez que viajo. Y aquí saben los señores. Que cuando la punta encajo. A mi molimos chistito. Me lo chupo gajo a gajo. Me lo chupo gajo a gajo. Usted que se acuerde competir. Yo que se lo rebajo. Oye a usted compañero. Deje en lo que yo lo atajo. Deje en lo que pare fuerte. Yo sabré si le barajo. Deje en lo que suelte el bongo. Pa' que le ponga agua abajo. Y antes que yo se amanezca. Me lo lleva quien lo trajo. Pa' al andar el caballo fino. Pa' traje el burro marrajo. Que me ha visto dorodoro. Cantando con arrendajo. Y me cambia el consolante. Yo se lo puedo cambiar. Yo se lo puedo cambiar. Los graves y los agudos. A mi lo mismo me da. Porque yo este es mi destino. Sobre el yuca y el jamán. Traica aquí de florentino. Cantor de pecos cabal. Que es tenebroso el camino. Que nunca deja andar. Sin alante y sin arriba. Sin orilla y sin atrás. Ya no vale tu vaquía. Tu fe ni tu facultad. Castilla, quita, pesaria, arrenda. Uy, tu rupial. Arrendado y tu rupial. Que andan solo esos veredalos. Que se le han de secar. Y se le hagan más profunda. La malá, no en la paz. Porque en esta ya no hicieron. Desde el uso caudal. Y el calabo se me escuche. Por sobre la gente está. Yo soy quien marcó mi rumbo. Con el timo del cantar. Y si han dicho, pido ayuda. Aplíquese esta verdad. Que nos manda marineros. Demanda capital. Un dejes de la caída. Y partivos son de la mar. Ceniza será su voz. Recuerdo de muertos a. Cesará su última huella. Naufrago en el arenal. Humo será su camino. Piedra su sueño será. Calván será tu recuerdo. Los negros en la eternidad. La que no me responda. Ni se me resista. La capitán de las tiniebles. Quien lo viene a buscar. Es quien lo viene a buscar. Mucho gusto en conocerlo. Tengo señor Satanás. Tengo señor Satanás. La morosa de la barroja. Salva de la alcor de sal. El diablo loco de hoy en día. Periódico me atropellar. La camella aquí con Dios. Virgen de la soledad. Virgen del Carmen bendita. La virgen del real. Y el fiel del socorro. Dulce virgen de la paz. Virgen de la coromoto. Virgen de Chiquiquirá. Que osa virgen del valle. Canta bien del pilar. Y el madre de los dolores. Dame el fútbol que tú das. Van Miguel, dame tu escudo. Tu rejón y tu puñal. Niño de antoche. Bendito, cantísima trinidad. En compase de silencio. Negro hondo que echan dar. Salud, señores. El alba bebiendo en el paso real. ¡Linidad Nacional del Joropo! Así es, amigos. Fue la interpretación de la pieza musical de Alberto Alovelo Torrialba Florentino y el Diablo. Interpretado por Vidal Colmenares y Cacho Linares en el día de hoy en esta entrega del premio Libertador al Pensamiento Crítico. Evento encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es un acto donde también el pueblo venezolano está celebrando la contundente victoria obtenida por el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, hace 10 años, un 15 de agosto de 2004, en aquel referéndum, donde la gran mayoría del pueblo venezolano decidió que Hugo Chávez seguía el frente de la presidencia de la República. El adversario de la batalla de Santa Inés, que culminó con la victoria del no en el referéndum revocatorio que confirmó la continuación del mandato presidencial del comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Chávez no se va! Tengo pruebas irrefragables del buen tino del pueblo en las grandes resoluciones. Simón Bolívar. Hoy es un día de victoria para esta constitución, para aquellas ideas que luego se convirtieron en esta constitución aprobada por la mayoría de los venezolanos. Estaba mirando aquí la espada de Bolívar y en alguna ocasión Simón Bolívar dijo solo tengo para mi pueblo un corazón para amarlos y una espada para defenderlos. Tomo la expresión de Bolívar para ratificar el infinito amor y la infinita voluntad que tengo de defender con esta mi espada, con esta mi mente y con esta mi alma los intereses del sagrado pueblo venezolano. Vamos a referéndum revocatorio. Y eso no debe llenarnos sino de un sentimiento profundo de victoria nacional. Alberto Arbelo Torrealba se inspiró en Zamora, se inspiró en Santa Inés cuando escribió la gran obra, una de sus grandes obras, Florentino y el Diablo, que comienza con el reto. Es un reto. El Diablo reta a Florentino. Y comienza así la copla. El coplero florentino, por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda a golpe de seis. Dijo el coplero, lo que yo le digo hoy a quienes me retan. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos, tengo que cantar con él. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como siete lecciones he ganado, una octava les ganaré. A partir de hoy comienza la batalla, apenas comienza. Y a la oposición venezolana, bueno, bienvenidos a la batalla. Desplieguense en batalla, porque nos vemos en Santa Inés. En la noche más oscura, no quiero ocultar mi sombra, dime tanto de la tuya. Lo más loco es el lanzazo, sino que esto lo retruca. Quienes que beberar es el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca. A mí cualquiera responde barajándolo pregunta. Si sabe de su razón, y si no, no de ninguna. Que a mí tira el huevo amargo, en agua y de arena pura. Quien mata la germina, con la tolera profunda. En la tolera profunda. El pecho del mirada, el romance que lo arrulla. La aconseja que lo abisma, que lo anima, que lo cruza. La noche que lo encobija, que el zorro que lo desnuda. La palma que lo custodia, que lo hume. Les pido a todos, que de esa manera, iniciemos la campaña de Santa Igles. Les pido a todos, que de esa manera, arranquemos este camino. ¡Hacia la ratificación de la revolución! ¡Hacia la ratificación del camino! ¡Hacia la ratificación del sueño! A mí cualquiera responde barajándolo pregunta. Si sabe de su razón, y si no, no de ninguna. Que a mí tira el huevo amargo, en agua y de arena pura. Opción no, 4.991.483, es decir, el 58,25%. Dos, opción sí, 3.576.517, es decir, 41,74%. Me han dado ustedes una fuerza inaudita para continuar luchando junto a ustedes toda mi vida. Todo lo que me quede de vida, se lo dedicaré a la lucha hermosa que Dios nos ha permitido dar en estos días, en estos años. Trabajaré sin descanso, por ustedes y por la patria. ¡Ha ganado Florentino! ¡Hemos derrotado al diablo! ¡Samuros de la Barrosa! ¡Del Alcornocal de abajo! ¡Vean como vieron, señores! ¡Al diablo pasar trabajo! ¡Oh, como ustedes me han bañado de amor, cuenten conmigo para toda la vida! ¡Amor con amor se paga! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Han escrito ustedes otra página heroica para la grande historia de Venezuela! La victoria de Florentino sigue ¡U-A! ¡Chávez no se va! Y con esta agitada apertura que fortalece en todos nosotros el fervor y el compromiso revolucionario el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura les da la más cordial bienvenida al acto de entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su edición 2013 en esta novena edición del premio se convocó a concurso a los libros editados entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2013 logrando la participación de 49 obras de 18 países resultando ganadora la obra Un Mundo a Construir Nuevos Caminos de la escritora chilena Marta Harnetker primera mujer que gana el Premio Libertador al Pensamiento Crítico ¡Gracias! Aprovechamos la oportunidad para invitarles al seminario que la ganadora del Premio Libertador Marta Harnetker estará ofreciendo los días 18, 19 y 20 de agosto en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño de 2 y 30 a 5 y 30 de la tarde los interesados pueden formalizar su inscripción mediante el correo humanidadenred todo pegado arroba gmail punto com humanidadenred arroba gmail punto com comenzaremos el acto oficial de esta mañana dándole la bienvenida a los miembros de la Red Nacional de Coros Bolivarianos Hugo Chávez Frías quien en esta ocasión estarán dirigidos por los maestros Roberto Ruiz y William Blanco a continuación las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al bravo pueblo que el lluvio lanzó la ley respetando la virtud de honor ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! 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 ¡Gritaba ¡Gracias por ver el video! 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 y la universidad militar que se encuentran por allá a la derecha. Nos acompaña también otro ejército, el ejército de la misión cultura. Bienvenido, gracias. También están presentes, también están presentes las Madres del Barrio. El combativo Movimiento Estudiantil, a quien también le damos la bienvenida. También está presente la juventud del Partido Comunista, del PSUV, del Polo Patriótico, y en general, todos aquellos que siempre nos acompañan cada año en la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, mi más profundo agradecimiento y mi respeto. Este premio Libertador al Pensamiento Crítico viene a reafirmar el carácter profundamente revolucionario que asigna este proceso bolivariano, pues se trata de un premio abiertamente comprometido con la denuncia y el desmontaje de los mecanismos de dominación de todo orden que sostienen el modo capitalista de existir. Denuncias que tienen que ver con la explotación inmisericordia del 90% de la población mundial en aras del privilegio o de los privilegios del 10% restante. Que tienen que ver con la denuncia del patriarcado que sojuzga a la mitad femenina de la población mundial. Que tienen que ver con las condiciones de esclavitud a que son sometidos niños, niñas y adolescentes por parte de las grandes transnacionales de la moda. Así como de los grandes contingentes de inmigrantes africanos que son explotados brutalmente en la vieja Europa. O la discriminación racial y las políticas de exterminio practicadas por sectores dominantes de las grandes potencias sobre la propia población pobre. Pero también la que los más dominantes del mundo capitalista han decidido aplicar sobre aquellos pueblos asentados sobre tierras y recursos que su ambición requiere. Y aquí no puedo menos sino comenzar denunciando y condenando enérgicamente el genocidio que se viene practicando por la élite sionista del heroico pueblo palestino. Pero así como este premio denuncia todas estas situaciones y muchas más de dominación atroz, de depredación, de exclusión, etc. También este premio quiere alentar, estimular y reconocer los esfuerzos que en el campo del pensamiento crítico van más allá de la denuncia. De todos aquellos esfuerzos que buscan proponer vías expeditas de construcción de un mundo que deje atrás todas estas atrocidades y que por el contrario ayude, acompañe a los pueblos a sentar las bases de una sociedad diferente. De una sociedad que tenga como características principales la paz, la justicia, la igualdad y la libertad. Este premio, que además fue concebido por el más grande luchador de los derechos del pueblo y por el más grande constructor de caminos de emancipación como lo es nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Que es presencia viva y permanente en este premio. Este premio, repito, está dirigido a reforzar esa necesaria batalla que en el campo de las ideas tenemos que librar cada día para que el socialismo triunfe sobre la barbarie que representa el mundo capitalista. ¡Esperamos! Así es. Y por eso, este premio tenía que nacer en Venezuela. En esta tierra a la que la historia ha puesto siempre a la vanguardia de las luchas contra el colonialismo y el imperialismo y que lo ha puesto también a dirigir la batalla por la emancipación no solo de su pueblo, sino de toda nuestra América. No por casualidad, hoy estamos también conmemorando 209 años de otro acto de expresión, de voluntad y de compromiso por la libertad de nuestra América. Hoy estamos conmemorando 209 años del juramento que hizo el joven Simón Bolívar en el Monte Sacro. Recordamos todos ese juramento, ese juramento que decía, juro delante de ustedes, es decir, delante de su maestro Simón Rodríguez, que era para él la máxima referencia moral. Juro delante de usted, juro delante del Dios de mis padres, no dar descanso a mis brazos ni reposo a mi alma hasta no ver rotas las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. De modo que en este 15 de agosto celebramos dos muestras, las dos muestras más grandes de voluntad y de compromiso de los dos más grandes libertadores de nuestra patria. El compromiso de vida que hizo el joven Simón Bolívar por la independencia de América del poder español y el compromiso que hizo el comandante Chávez por vencer la dominación del imperio actual, reforzando con ello la batalla de las ideas que debemos dar continuamente y de la que este premio constituye un arma fundamental. Y en este 15 de agosto celebramos también una de las más grandes victorias ganadas por el pueblo venezolano bajo la extraordinaria conducción estratégica del comandante Chávez, como fue la derrota aplastante que le dimos al imperio norteamericano en primer lugar y a sus agentes locales cuando pretendieron revocar el mandato de presidente que el pueblo venezolano había decidido que fuera su líder, su conductor, su presidente por siempre. Me refiero a la heroica batalla de Santa Inés, librada contra todas las armas ideológicas, contra todas las triquiñuelas, las presiones, ataques mediáticos y pare usted de contar que se desataron contra un presidente electo y contra su pueblo. Todos recuerdan lo difícil de esa batalla, pero también recordamos con mucha alegría y con mucha emoción la extraordinaria moral con la que el pueblo combatió en la misma, la que sin duda será registrada en la historia política de este país como ejemplo de lo que un pueblo puede lograr cuando defiende su dignidad y su proyecto histórico de realización. En esta fecha, pues, donde se juntan todas estas celebraciones, escogimos entregar el premio libertador al pensamiento crítico para reafirmar también nuestra voluntad de continuar dedicando nuestras energías y nuestro pensamiento a ganar esta batalla por la que nuestro comandante dio la vida, la batalla por la definitiva independencia de Venezuela y de nuestra América, la cual pasa no sólo por la superación de las condiciones que limitan la reproducción material de la vida, sino fundamentalmente por la liberación de las cadenas que oprimen el pensamiento, la voluntad y la conciencia y que nos mantienen aún atados a los designios del dominador imperial. Este premio se pone entonces a la vanguardia de esta lucha y por ello cada año llama a los trabajadores del pensamiento en cualquier lugar del mundo donde habiten, donde trabajen, para convocarlos a dar lo mejor de sí en esta lucha diaria por la emancipación mental. Con el premio queremos además reconocer y apoyar este esfuerzo. Queremos reconocer el trabajo teórico de autores que han desarrollado reflexiones críticas y alternativas comprometidas con el presente y el futuro de una humanidad que lucha día a día por la paz, por la justicia y por el derecho a decidir soberanamente su propio destino. Queremos entonces que el premio sea un permanente llamado de alerta y de denuncia, pero que también se convierta en un estímulo permanente para lo más importante, para mantener vivo y pujante nuestro sueño, nuestra utopía, nuestro derecho a vivir en un mundo mejor, donde todos y todas podamos realizarnos plenamente en paz y con justicia y bajo la máxima felicidad posible. En otras palabras, queremos que este premio siga alimentando nuestro sueño de vivir en una sociedad socialista. Muchas gracias. Me toca también leer el veredicto del Premio Libertador al Pensamiento Crítico de este año. Leo. El jurado del noveno Premio Libertador al Pensamiento Crítico, designado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, integrado por Gianni Bátimo, de Italia, Juan Paz y Miño, Ecuador, Manuel Cavieces, Chile, Mario Sanoja, Venezuela, y Alba Carosio, Venezuela, reunido entre los días 24 al 27 de junio de 2014 en la ciudad de Caracas, expresa en primer lugar su reconocimiento a la memoria del comandante presidente Hugo Chávez Fría, quien instituyó este premio para fomentar y fortalecer el pensamiento crítico y emancipatorio en el mundo. En el cumplimiento de la tarea asignada, este jurado decide otorgar el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013, atendiendo a los siguientes criterios. Originalidad del planteamiento presentado en la obra. Relevancia del contenido para la coyuntura actual. Temática significativa como planteamiento crítico y al mismo tiempo propositivo. Teniendo en cuenta los criterios antes señalados, el jurado determinó por decisión mayoritaria que la obra que cumple de manera completa con estas condiciones es la titulada Un Mundo a Construir Nuevos Caminos de la profesora chilena Marta Harniker. A criterio del jurado, la obra destaca por el análisis histórico y prospectivo de la situación de América Latina en el mundo contemporáneo, por su expresión clara y ampliamente comunicativa, por la profundidad en el tratamiento temático, por sus proposiciones innovadoras y sugestivas para el desarrollo de una acción social transformadora, por el estudio sobre el papel de los movimientos sociales dentro de los procesos de lucha e integración, por su propuesta de construcción del nuevo Estado donde las comunas constituyan espacios de autogobierno y permitan avanzar en la democracia sustantiva de los pueblos. Adicionalmente, el jurado reconoce la trayectoria y el compromiso social y académico de la autora evidenciados en una importante obra escrita. Igualmente, el jurado ha decidido otorgar menciones honoríficas a las siguientes obras. El capitalismo contemporáneo de Samir Amin Tratado de métodos Tratado de métodos de análisis de los sistemas económicos, mundialización capitalista y crisis sistémica de Luciano Basapolo de Italia Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx de Néstor Coan, argentino Los siete pecados de Hugo Chávez de Michelle Colón, de Bélgica y Terrorismo mediático La construcción social del miedo en México de Carlos Facio, uruguayo residente en México El jurado recomienda que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura promueva una amplia difusión de la obra premiada así como de las que han recibido mención honorífica. El jurado deja constancia de la gran calidad y aportes críticos al pensamiento contemporáneo de las obras presentadas. En Caracas, República Bolivariana de Venezuela 27 de junio de 2014 firman los cinco miembros del jurado. En atención al veredicto acordado por el jurado del premio libertador al pensamiento crítico 2013 se procede a otorgar menciones honoríficas a las siguientes obras y autores El capitalismo contemporáneo de Samir Amin recibe Iraida Vargas profesora, escritora y miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Samir Amin, economista egipcio autor, entre otras obras de la acumulación a escala mundial y la nación árabe en su reseña el autor reflexiona el capitalismo de los monopolios generalizados es un sistema que implosiona ante nuestros ojos y que es visiblemente incapaz de reformarse está condenado a proseguir su loca carrera el sistema político que acompaña hoy el capitalismo contemporáneo es un sistema plutocrático un sistema que ha convertido a la democracia representativa en democracia de baja intensidad uno es libre de votar a quien quiera pero eso no tiene ninguna importancia porque es el mercado y no el parlamento quien toma realmente las decisiones un sistema que se ha acomodado a las formas de gestión autocráticas del poder y a las farsas electorales mención a la obra tratado de métodos de análisis de los sistemas económicos mundialización capitalista y crisis sistémica de Luciano Basapollo recibe Catú Arconada de nacionalidad vasca economista investigador y miembro de la red de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad Luciano Basapollo economista italiano de la Universidad Sapienza de Roma delegado del rector para las relaciones internacionales en los países del ALBA es una síntesis soberbia de las investigaciones y publicaciones previas del profesor Basapollo de una manera clara y precisa pone los conceptos y categorías analíticas en el centro de atención de los estudiantes de economía el tratado está escrito en un estilo pedagógico concebido para alcanzar varios objetivos brinda una visión del capitalismo como sistema operante al proveer una clara exposición de las dimensiones de los principios operativos de los conceptos y valores políticos sociales y económicos que distinguen al sistema capitalista de las economías precapitalistas y postcapitalistas como objeto rigor científico el profesor Basapollo produce una clara exposición de las categorías de la economía política clásica examinando sistemáticamente valor, productividad acumulación del capital y distribución del valor en el proceso circulatorio de la producción mención a la obra fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx de Néstor Coan Argentina recibe el autor Néstor Coan doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires se demuestra en esta obra que el pensamiento de Marx implica una apuesta radical por la libertad y una herramienta formidable para superar los límites y los miedos más profundos también sostiene que el valor el dinero y el capital constituyen no sólo relaciones de producción sino también de poder de dominación de enfrentamiento y de fuerza entre las clases sociales una concepción del mundo de la sociedad y del sujeto una teoría crítica una filosofía de la praxis una concepción materialista de la historia y una teoría política de la hegemonía y de la revolución sus normas de conducta práctica constituyen una filosofía de vida que debate críticamente con las ciencias sociales tradicionales y las grandes religiones de la humanidad Mención para la obra Los Siete Pecados de Hugo Chávez de Michel Colón Bélgica recibe en su nombre Jean Aho de nacionalidad belga radicado en Venezuela comunicador alternativo y miembro de la red de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad Michel Colón periodista y escritor belga analista de las estrategias de guerra de los Estados Unidos y de las campañas de desinformación mediática un libro que no es un libro más sobre Chávez sino un libro en la encrucijada de los grandes problemas y desafíos del mundo actual es un análisis riguroso del proceso bolivariano que argumenta con pruebas contundentes sus éxitos pero también señala sus dificultades y sus riesgos lo interesante de esta obra es que también es una visión de Venezuela y de nuestra América en la coyuntura mundial vista por un observador europeo que tiene una larga trayectoria de analista de los grandes conflictos mundiales es así que en esta obra la república bolivariana se ubica en el contexto internacional sacando de detrás de bastidores los verdaderos actores y sus motivaciones la guerra mediática desatada desde las grandes potencias contra nuestra nación el tablero petrolero y las maniobras de las grandes multinacionales incluido quienes son realmente con nombre y apellido gigantes monopolios mención a la obra terrorismo mediático la construcción social del miedo en México de Carlos Fazio Uruguay recibe Isidoro Duarte de nacionalidad uruguaya radicado en Venezuela comunicador librero y miembro de la red de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad Carlos Fazio periodista uruguayo radicado en México y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México una obra desafiante que pone el dedo en una de las llagas del convulso inicio del siglo XXI el uso de los medios de comunicación para distorsionar la opinión pública y respaldar los intereses económicos y políticos de ciertos grupos de poder ofrece un análisis inteligente y arriesgado que desmonta las múltiples estrategias para manipular que ejercen los medios de comunicación aporta elementos puntuales para entender cómo los poderes fácticos imponen sus cuestionables agendas ideológicas y obligan a que las personas adopten una conducta determinada a continuación el presidente hará entrega del premio libertador al pensamiento crítico 2013 a Marta Harnerker por su obra Un Mundo a Construir Nuevos Caminos Dividida en Tres Partes Un Mundo a Construir Nuevos Caminos representa un nuevo paso adelante en la reflexión que desde hace años ha emprendido Marta Harnerker para contribuir a sentar las bases de un nuevo proyecto político capaz de avanzar hacia el socialismo consciente del amplio rechazo existente a la política y los políticos Harnerker aclara que no reivindica los partidos tradicionales de izquierda del pasado sino una nueva instancia que no manipule a los movimientos sociales sino que se ponga a su servicio y se interroga sobre cuáles deberían ser sus principales tareas qué tipo de militante y de cultura política necesitamos hoy declara fundamentalmente combatir el burocratismo en el que suelen caer los dirigentes de los partidos y del gobierno y termina defendiendo la necesidad de la crítica pública Marta Harnerker recibe la estatuilla un diploma y el original del veredicto que la hizo creadora del premio libertador del pensamiento crítico 2013 amigos Marta Harnerker la primera mujer en recibir el premio libertador al pensamiento crítico un premio creado en 2005 por el presidente Hugo Chávez a cargo de la ganadora del premio libertador al pensamiento crítico 2013 Marta Harnerker el libro un mundo a construir nuevos caminos es la obra ganadora del premio libertador al pensamiento crítico 2013 y va a estar disponible a partir del próximo lunes en la red de librerías del sur escrito por la socióloga chilena Marta Harner queridas amigas y amigos me siento feliz de estar en Venezuela ustedes saben que yo soy chilena que Cuba es mi segunda patria porque me recogió cuando me perseguía les decía que Cuba me acogió cuando Pinochet cuando Pinochet me perseguía ahí formé una familia tengo una hija y Venezuela es mi tercera patria porque cuando le hice una entrevista larga al presidente Chávez y en los ratos en que no lo entrevistaba le contaba las opiniones críticas que existían en muchos sectores él me invitó a acompañarlo por ser crítica él quería alguien a su lado que le ayudase a tener la percepción del pueblo triste por la situación de Palestina y creo que solo se triunfará si nuestros pueblos y cada uno de nosotros aporta un granito de arena en esa lucha de Argentina aguanta el pueblo se levanta de China aguanta el pueblo se levanta aguanta el pueblo se levanta nerviosa por tener que hablar aquí en un acto tan importante no estoy acostumbrada a estos actos yo quiero agradecer al compañero presidente Nicolás Maduro que ha hecho un espacio en su apretada agenda para acompañarnos a los compañeros y compañeras del gobierno que están aquí presentes a Carmen Borges amiga y compañera de muchísimos años y a los compañeros del jurado que han sabido apreciar mis esfuerzos por recoger las mejores experiencias de transformación social en nuestra región y divulgarlas en la forma más pedagógica posible a las y los compañeros del palacio de Miraflores que compartieron conmigo tantos momentos junto al presidente Chávez y me trataron con tanto cariño que me trataron con tanto cariño durante todos esos años a mi equipo de trabajo en Cuba y a mi equipo de trabajo en Venezuela sin cuyos apoyo jamás hubiese podido producir lo que he producido porque lo que yo he hecho tiene muchas y muchos autores yo soy como una expresión de mucha mucha colaboración apoyo a los compañeros y las compañeras de las comunas algunos de los cuales o muchos de los cuales están hoy en una actividad fuera de Caracas a los trabajadores y a las trabajadoras venezolanos y especialmente a los trabajadores de la electricidad que yo aprendí mucho de ellos de sus esfuerzos de autogestión en un momento a las amigas y los amigos que están aquí presentes y a los amigos ausentes que nos han querido acompañar y que han compartido y comparten con nosotros tantos sueños y esperanzas a mi compañero Michael Lvovich que está aquí presente acompañándome y que ha tenido me ha llenado de amor y ha sido capaz de tener paciencia para soportarme mientras producía este y otros libros y finalmente al pueblo venezolano que sabiendo mi cercanía con el presidente Chávez trasladó hacia mí su cariño y su agradecimiento este libro termina de escribirse un mes después de la desaparición física del presidente Hugo Chávez Fría y no podría haberse escrito sin su intervención en la historia en América Latina muchas de las ideas que aquí se exponen están relacionadas de una u otra manera al dirigente bolivariano sea a su pensamiento sea a sus acciones a nivel interno o a nivel regional y mundial nadie puede dudar que entre la América Latina que recibió y la América Latina que dejó el presidente Chávez hay un abismo por eso le dedico este libro con las siguientes palabras al comandante Chávez cuyas palabras orientaciones y entrega ejemplar a la causa de los pobres servirán de brújula para que su pueblo y todos los pueblos del mundo para que servirá de brújula para su pueblo y todos los pueblos del mundo y serán nuestro mejor escudo para defendernos de los que pretenden destruir esta maravillosa obra que él empezó a construir cuando él triunfa en soledad en las elecciones del 98 ya el modelo capitalista neoliberal comenzaba a hacer aguas el dinema no era otro entonces que o refundar ese modelo evidentemente que con cambios entre ellos una mayor preocupación por lo social promovido por la misma lógica de la ganancia de la búsqueda del lucro o avanzar en la construcción de otros modelos Chávez tuvo la audacia de incursionar por este último camino y para denominarlo decidió utilizar la palabra socialismo a pesar de la carga negativa que ella tenía especificó que se trataba de socialismo del siglo XXI diferenciándolo así del socialismo soviético implementado durante el siglo XX no se trataba de caer en los errores del pasado decía él en esa desviación estalinista que burocratizó el partido y terminó por eliminar el protagonismo popular la necesidad del protagonismo popular era una de sus obsesiones y es el elemento que lo distancia de otras propuestas de socialismo donde es el Estado el que resuelve los problemas y el pueblo recibe los beneficios como una dávida Chávez estaba convencido de que el socialismo no se puede decretar desde arriba que hay que construirlo con la gente y entendía además que es a través de la participación protagónica como las personas crecen ganan en autoconfianza es decir se desarrollan humanamente siempre recuerdo el programa aló presidente el primer programa teórico del 11 de junio de 2009 cuando Chávez citó extensamente la carta de Pedro Kropotkin el anarquista ruso que escribió el anarquista ruso a Lenin en marzo de 1920 decía este autor sin la participación de las fuerzas locales sin una organización de las fuerzas desde abajo de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos es imposible construir una nueva vida creció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esta función de crear una organización desde abajo pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre la influencia del partido sobre la gente ha destruido la ya perdón ha destruido ya la influencia la influencia de energía constructiva que tenían los soviets esa promisoria institución por eso muy tempranamente yo creí distinguir necesario distinguir entre el proyecto socialista y el modelo socialista entendía por proyecto las ideas originales de Marx y Engels y por modelo la forma en que este proyecto se había materializado en la historia si analizamos el socialismo soviético vemos que en los países que implantaron ese modelo de socialismo que recientemente ha sido denominado por mi compañero Michael Lvovich como el socialismo de los conductores y los conducidos ¿no? basado en el modo de producción vanguardista el pueblo en ese socialismo el pueblo dejó de ser protagonista los organismos de participación popular fueron transformándose en entidades puramente formales el partido se transformó en la autoridad absoluta el único depositario de la verdad que controlaba todas las actividades económicas políticas culturales es decir lo que debió haber sido una democracia popular se transformó en una especie de dictadura del partido ese modelo socialismo que ha sido denominado por mucho socialismo real es un modelo fundamentalmente estatista centralista burocrático donde el gran ausente fue el protagonismo popular recuerdan ustedes que cuando ese socialismo se derrumbó y se hablaba de muerte del socialismo y de muerte del marxismo entonces Eduardo Galeano el escritor uruguayo que todos ustedes conocen decía nos han invitado a un funeral que no es el nuestro el socialismo que había muerto no era el proyecto socialista por el que nosotros luchábamos lo que había ocurrido en la práctica tenía muy poco que ver con lo que Marx y Engels concibieron como sociedad que reemplazaría el capitalismo para ellos para Marx y Engels el socialismo era impensable sin un gran protagonismo popular pero esas ideas originales de Marx y Engels no solo fueron desvirtuadas por la práctica soviética y la literatura marxista difundida por ese país en los ámbitos de la izquierda sino que además fueron opacadas o simplemente ignoradas en los países fuera de la órbita soviética debido al rechazo que produjo ese modelo que se asociaba con el nombre de socialismo poco se conoce que según Marx y Engels la futura sociedad que ellos llamaban comunista permitiría el pleno desarrollo de todas las potencialidades del ser humano desarrollo que se lograría a través de la práctica revolucionaria la persona no se desarrolla por arte de magia se desarrolla porque lucha porque transforma Marx decía transformando las circunstancias el hombre en ese momento no se hablaba de género ¿no es cierto? se transforma a sí mismo por eso es que Marx aceptaba como algo natural que los trabajadores con los que se iniciaría a la construcción de la nueva sociedad no eran puros sino que pesaba en ellos lo que él llamaba el estiércol del pasado y por eso no los condenaba sino que confiaba que en ellos se iría liberando esa negativa herencia a través de la lucha revolucionaria él creía en la transformación de las personas a través de la lucha a través de la práctica y Chávez probablemente sin haber leído esas palabras de Marx también lo entendió en su primera lo presidente teórico alertó a las comunidades de que había que tener cuidado con el sectarismo y orientó si hay gente por ejemplo habitantes que no participan en la política que no pertenecen a partido alguno bueno no importa bienvenido digo más si vive por ahí alguien de la oposición llámenlo que venga a trabajar que venga a demostrar a ser útil que la patria bueno es de todos hay que abrirle espacio y ustedes verán que con la praxis mucha gente se va transformando es la praxis decía la que transforma a uno la teoría es la teoría pero la teoría no prende en el alma en los huesos en los nervios en el espíritu del ser humano y en la realidad pero si la teoría no prende en el alma en los huesos en los nervios en el espíritu del ser humano nada se transformaría no vamos a transformar leyendo libros los libros son fundamentales la teoría es fundamental pero hay que llevarla a la práctica porque la praxis es la que transforma verdaderamente al ser humano por otra parte nada tiene que ver con el marxismo la práctica colectivista del socialismo real que suprimía las diferencias individuales en nombre del colectivo basta recordar que Marx criticaba el derecho burgués por pretender igualar artificialmente a las personas en lugar de reconocer sus diferencias al pretender ser igual para todos termina siendo un derecho desigual decía si dos trabajadores recogen sacos de papa y uno recoge el doble que el otro ¿debe pagarse al primero el doble que al segundo? el derecho burgués dice que sí porque el primero produjo el doble pero ¿qué es lo que no cuenta? no tiene en cuenta el derecho burgués que el trabajador que produjo menos quizás en su infancia fue mal alimentado o ese día estaba sufriendo alguna enfermedad y quizás con más esfuerzo o con el mismo esfuerzo que produjo el doble hizo ese aporte a la sociedad Marx por eso sostenía que una distribución verdaderamente justa debería tener en cuenta las necesidades diferenciadas de cada persona y de ahí su máxima de cada cual según su trabajo a cada cual según su necesidad otra idea muy tensión por la burguesía de Marx y por la práctica soviética ha sido su defensa de la propiedad común o colectiva ¿qué suelen decir los ideólogos de la burguesía? los comunistas o socialistas van a expropiar todo te van a sacar el refrigerador de tu casa el carro etcétera ¿cuánta ignorancia? Marx ni ningún socialista o comunista ha pensado jamás en expropiar los bienes de uso de las personas lo que Marx ha planteado es la idea de devolver a la sociedad lo que le pertenece y que ha sido apropiado injustamente por una élite es decir los medios de producción lo que la burguesía no entiende o no quiere entender es que solo hay dos fuentes de la riqueza la naturaleza y el trabajo humano y que sin el trabajo humano esa riqueza la naturaleza queda en potencia solo la riqueza se hace real con el trabajo humano Marx señalaba entonces que existen todos tipos de trabajo el trabajo actual vivo decía él y el trabajo pasado incorporado a esos instrumentos de trabajo las herramientas las máquinas las mejoras hechas a la tierra y por supuesto los descubrimientos intelectuales y científicos que aumenta sustancialmente la productividad social frutos todos del trabajo humano son una herencia que se transmite de generación en generación son una herencia social son una riqueza del pueblo pero la burguesía gracias a todo un proceso de mistificación del capital que aquí no podemos explicar por razones de tiempo nos ha convencido de que los dueños de esa riqueza son los capitalistas que por su esfuerzo por su creatividad por su capacidad de negocios y por ser dueños de las empresas tienen derecho a apropiarse de lo que ellas producen sólo la sociedad socialista reconoce esa herencia como social y por eso considera que debe ser devuelta a la sociedad y que deben ser usadas por la sociedad y el interés de la sociedad en su conjunto y no para servir a los intereses privados esos bienes en los que está incorporado el trabajo de generaciones no pueden pertenecer a personas específicas ni a países específicos sino a la humanidad como un todo la cuestión es cómo asegurar que esto ocurra la única forma de hacerlo es desprivatizando estos medios y transformándolos en propiedad social pero como la humanidad de comienzos del siglo XXI no es todavía una humanidad sin fronteras esta acción debe empezar en cada país y el primer paso es el que los medios estratégicos de producción pasen a propiedad del Estado que exprese los intereses de los trabajadores pero el simple traspaso a manos del Estado de los principales medios de producción es sólo un mero cambio jurídico de propietario ya que si en las empresas ahora en manos del Estado si en las empresas ahora en manos del Estado el cambio sólo se limita a eso continúa la supeditación de los trabajadores de una fuerza externa la gerencia capitalista es reemplazada entonces por una nueva gerencia ahora socialista pero no varía la situación alienada de los trabajadores en el proceso de producción se trata de una propiedad formalmente colectiva porque el Estado representa la sociedad pero la apropiación real todavía no es colectiva es por eso que Engels sostenía la propiedad del Estado no es la solución pero advertía aunque adverga ya en su seno el medio formal el resorte para llegar a la solución por otra parte Marx sostenía que era necesario acabar con la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual porque esa separación transformaba al trabajador en un tornillo de una máquina que las empresas debían ser gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores y por eso Chávez siguiendo sus ideas sostuvo con tanto énfasis que el socialismo del siglo XXI no podía limitarse a ser un capitalismo de Estado que mantuviese intocables los procesos laborales que alienan al trabajador o trabajadora la persona que trabaja tiene que estar informada del proceso de producción en su conjunto tiene que ser capaz de controlarlo de poder opinar y decidir sobre los planes de producción sobre el presupuesto anal sobre la distribución de los excedentes incluida su contribución al presupuesto nacional no era acaso eso lo que el plan socialista de Guayana pretendía pero ahí surgirá el argumento de la burocracia gerencial socialista ¿cómo? vamos a entregar la gestión de las empresas a los trabajadores ellos no están preparados para participar activamente en el manejo de las empresas y tienen razón salvo excepciones no lo están pero justamente ese es el argumento de los capitalistas a los cuales nunca le ha interesado compartir con los trabajadores los conocimientos técnicos acerca del manejo de la empresa y ahí me refiero no solo a los aspectos relacionados con la producción sino también a los relacionados con la comercialización y el financiamiento de las empresas concentrar esos recursos en manos de la gerencia ha sido uno de los mecanismos que ha permitido al capital explotar a los trabajadores y trabajadoras por eso para el cuadro revolucionario no puede significar perdona pero eso para un cuadro revolucionario no puede significar no avanzar esta idea de que los trabajadores no están preparados no puede significar no avanzar hacia la plena participación de las y los trabajadores por el contrario se deben instalar procesos de cogestión que permitan que estos se apropien de sus conocimientos para poder hacerlo deben comenzar a ejercer la gestión en la práctica y al mismo tiempo deben poder formarse en técnicas de gestión y administración de empresas para llegar luego a una total autogestión a nivel de las comunidades y las comunas tema que no puedo abordar aquí entre tantos otros que quisiera abordar recuerdo siempre lo que decía Aristóbulo Isturis cuando era alcalde de Caracas y yo lo entrevisté en aquel momento en aquel momento yo vine a Venezuela ya tenemos que gobernar con la gente para que la gente aprenda a gobernarse a sí misma decía por aquí estaba María Cristina Iglesias y recordará muy bien esas palabras y entiendo que el presidente Maduro está buscando este objetivo al impulsar la participación del pueblo organizado en la gestión de gobierno en su iniciativa del Consejo Popular de Gobierno he mencionado varias veces el socialismo del siglo XXI para mí esa es la meta alcanzar y llamo transición socialista largo periodo histórico de avance hacia esa meta pero ¿qué tipo de qué tipo de transición estamos hablando? no se trata de la transición de países capitalistas avanzados tampoco se trata de la transición de países que han logrado llegar al poder por la vía armada sino una transición muy particular donde sólo se ha logrado llegar por la vía institucional al gobierno y en relación con esto creo que la situación de América Latina en la década de los 80 y 90 puede compararse en ciertos aspectos a la vivida por la Rusia plerrevolucionaria de comienzos del siglo XX lo que fue para ella la guerra imperialista y sus horrores ha sido para nosotros el neoliberalismo y sus horrores la extensión del hambre y la miseria un reparto cada vez desigual de la riqueza la destrucción de la naturaleza la pérdida creciente de nuestra soberanía en estas circunstancias varios de nuestros pueblos dijeron basta y echaron a andar resistiendo primero y luego pasando a la ofensiva fruto de la cual empiezan a triunfar candidatos presidenciales de izquierda o de centro izquierda que levantan programas antineoliberales fue así como frente al evidente fracaso del modelo neoliberal tal como se estaba aplicando surgió la disyuntiva o se refundaba el modelo capitalista neoliberal o se avanzaba en la construcción de un proyecto alternativo como decía anteriormente Chávez tuvo la audacia decíamos de incursionar en este camino el presidente Maduro está tratando de ser consecuente con su legado luego otros gobernantes como Evo Morales y Rafael Correa también han incursionado en este camino todos ellos conscientes de que las condiciones económicas y culturales y la correlación de fuerzas existentes en el mundo y en sus países los obligaría a convivir durante no poco tiempo con formas de producción capitalista y decimos audacia porque estos gobiernos se enfrentan en una situación compleja y difícil no solo deben enfrentarse al atraso sus países sino que deben hacerlo sin contar con todo el poder del Estado y hacerlo a partir de un aparato de Estado heredado cuyas características son funcionales al sistema capitalista pero que no son las apropiadas para avanzar hacia el socialismo sin embargo la práctica ha demostrado contra el dogmatismo de algunos sectores de la izquierda radical que si ese aparato está gestionado por cuadros revolucionarios estos pueden utilizarlos como un instrumento para dar firmes pasos hacia la construcción de la nueva sociedad pero para ello estos cuadros no pueden limitarse a usar el aparato heredado es necesario que usando el poder que tienen en sus manos vayan construyendo los cimientos de la nueva institucionalidad y del nuevo sistema político creando espacios de protagonismo popular que vayan preparando a los sectores populares para ejercer el poder desde el nivel más simple hasta el más complejo este proceso de transformación a partir del gobierno no solo es un proceso largo sino también un proceso lleno de desafíos y dificultades nada asegura un avance lineal puede haber retrocesos y fracasos debemos recordar siempre que la derecha respeta las reglas del juego solo hasta donde le conviene pueden perfectamente tolerar y hasta propiciar la presencia de un gobierno de izquierda si este pone en práctica su política la política de la derecha o si se limita a administrar la crisis lo que tratarán de impedir siempre valiéndose de medios legales siempre valiéndose de medios legales o ilegales y en eso no hay que ser ilusos es que se lleve adelante un programa de transformaciones democráticas y populares profundas que ponga en cuestión sus intereses económicos de esto se deduce que estos gobiernos y su militancia de izquierda deben estar preparados para hacer para hacer frente a una fuerte resistencia deben ser capaces de defender las conquistas alcanzadas democráticamente contra fuerzas que se llenan la boca de la palabra democracia siempre que no se toque sus intereses materiales y privilegios acaso aquí en Venezuela no fueron las leyes habilitantes que tocaban muy levemente hechos privilegios las que desencadenaron el golpe militar apoyado por los partidos opositores de derecha contra un presidente democráticamente electo y apoyado por su pueblo pero también es importante entender que estas élites dominantes no representan a toda la oposición que es fundamental que se haga una diferenciación entre una oposición destructiva conspiradora antidemocrática y una oposición constructiva dispuesta a respetar las reglas del juego democrático y a colaborar en muchas tareas de interés común evitando meter en un mismo saco a todas las fuerzas y personalidades opositoras si somos capaces de reconocer las iniciativas positivas que puede haber impulsado la oposición y no condenar como malo de antemano todo lo que venga de ella pienso que esto ayudaría a acercar a muchos sectores que están hoy alejados quizás no las élites dirigentes pero sí los cuadros medios y amplos sectores del pueblo influidos por ello que es lo más importante aquí recuerdo que Fidel le decía a Chávez la oposición no son esos 48, 49% de personas no son fascistas decía por otra parte por otra parte pienso que se ganaría mucho más si al combatir sus ideas erradas sus propuestas equivocadas se utilizaran argumentos y no agresiones verbales quizás estas son muy recibidas por los sectores populares más radicalizados pero producen rechazo en amplios sectores medios y también en muchos sectores populares otro reto importante que tienen estos gobiernos es la necesidad de superar la cultura heredada en el seno del pueblo pero no solo allí también en los cuadros de gobierno los funcionarios los militantes dirigentes del partido los trabajadores de sus direcciones sindicales el individualismo el personalismo el carrerismo político el consumismo por otra parte como los avances suelen ser muy lentos y frente a esta situación no poca gente de izquierda se desanima porque muchos pensaron que la conquista del gobierno sería la varita mágica para resolver prontamente los problemas más sentidos por la gente cuando estas soluciones no llegan con la rapidez deseada tienden a desilusionarte por eso es que pienso que de la misma manera en que nuestros dirigentes revolucionarios deben usar el Estado para cambiar la correlación de fuerzas serenadas deben también realizar una labor pedagógica frente a los límites o frenos que encuentran en su camino lo que nosotros llamamos la pedagogía de los límites muchas veces se cree que hablarle al pueblo de dificultades es desalentarlo desanimarlo cuando por el contrario si a los sectores populares se les informa se les explica por qué no se pueden hacer las cosas de inmediato eso los ayuda a entender mejor el proceso en que viven y a moderar sus demandas y también los intelectuales deben ser alimentados con información para que sean capaces de defender el proceso para que puedan realizar una crítica seria y constructiva si es necesario pero esta pedagogía de los límites debe ir acompañada simultáneamente de un fomento de la movilización y de la creatividad populares evitando domesticar las iniciativas de la gente y preparándose para aceptar posibles críticas a fallas de la gestión gubernamental no solo se debe tolerar la presión popular sino que se debe entender que es necesario que para ayudar a los gobernantes a combatir las desviaciones y errores que pueden ir surgiendo en el camino esta presión es importante y recuerdo que el presidente Chávez le decía a un dirigente sindical que se habían tomado el ministerio del trabajo compañero está bien hay muchas burocracias en ese ministerio el presidente Chávez entendía la importancia de la presión popular me siento muy frustrada de no poder hablar de otros temas pero debo poner fin a estas palabras y para hacerlo quiero leerles algunas de las varias preguntas que planteo en el libro que creo pueden ayudarnos a evaluar si los gobiernos más avanzados que ya he mencionado están transitando hacia la construcción de una nueva sociedad y pregunto ¿movilizan a los trabajadores y pueblo en general para llevar adelante determinadas medidas e incrementar su capacidad y poder? ¿entienden que necesitan un pueblo organizado politizado capaz de presionar para debilitar el aparato estatal ideado y poder así avanzar en el proceso de transformaciones propuesto? ¿entienden que nuestros pueblos especialmente las y los trabajadores tienen que ser actores de primera línea y no solo de segunda? ¿oyen y otorgan la palabra a los pueblos? ¿entienden que pueden apoyarse en ellos para combatir los errores y desviaciones que vayan surgiendo en el camino? ¿les entregan recursos y los llaman a ejercer el control social del proceso? en síntesis ¿contribuyen a crear un sujeto popular cada vez más protagónico capaz de ir asumiendo cada vez más responsabilidades de gobierno? en este sentido creo de trascendental importancia la propuesta de discusión nacional abierta a todos los sectores sociales del país sobre el tema del precio de la gasolina me parece trascendental porque se convoca al pueblo no al partido a discutir pienso que el papel del partido pienso que el papel del partido debe ser el de involucrarse plenamente siendo el instrumento facilitador de dicho debate quiero terminar este texto insistiendo en algo que no me canso de repetir y lo he puesto en varios de mis libros para que que podamos avanzar exitosamente en este desafío se requiere de una nueva cultura de la izquierda una cultura pluralista y tolerante que ponga por encima lo que nos une y deje en segundo plano lo que nos divide que promueva la unidad en torno a valores como la solidaridad el humanismo el respeto a las diferencias la defensa de la naturaleza rechazando el afán de lucro y las leyes del mercado como principios rectores de la actividad humana una izquierda que se dé cuenta que la radicalidad no está a levantar consignas más radicales ni en realizar las acciones más radicales que sólo unos pocos entienden y muchos se asustan sino que sea capaz de crear espacios de encuentro y de lucha de amplios sectores porque constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuerte es lo que nos radicaliza una izquierda que entienda que hay que ganar la hegemonía es decir que hay que convencer en lugar de imponer una izquierda que es más importante que entienda que es más importante que entienda que es más importante lo que hayamos hecho no lo que hayamos hecho en el pasado sino lo que hagamos juntos en el porvenir muchas gracias palabras de Marta Hart la ganadora del premio libertador al pensamiento crítico en su edición 2013 evento que se celebra en el teatro Teresa Carreño con la presencia del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Morse en este evento también fueron entregados reconocimientos a las cinco obras que recibieron menciones honoríficas en el concurso sus palabras que van en función de ese despertar de la conciencia de la conciencia crítica en el pueblo venezolano para poder fortalecer esta revolución bolivariana a continuación palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro Bueno querido camaradas buenas tardes a todos en esta bonita jornada que hemos desarrollado durante la tarde de hoy 15 de agosto del 2014 bonita profunda necesaria que nos deja enseñanzas reflexiones puntos de interés nuevos y además una jornada llena de nuestra cultura nuestra música nuestro canto nuestros recuerdos nuestras victorias hoy 15 de agosto a 209 años del juramento eterno de Bolívar que es decir del pueblo para hacer la independencia para construir y conquistar la libertad ese juramento está vivo está vivo en un pueblo que lo ha hecho valer y también un acto bonito lleno de los cantos florentino y el diablo nuestra generación eso quedó marcado está marcado cuando uno escucha a florentino y el diablo se recuerda como no se va a acordar de la heroica gigantesca y hermosa batalla de Santinés y la victoria de nuestro pueblo en el referéndum que pretendió ser revocatorio y fue revolcatorio fue reafirmatorio de un camino como dijera el comandante Chávez en ese video en ese lenguaje que el comandante trajo a la cultura política de la Venezuela nueva un camino nuestro camino el camino de los libertadores que viva así que es un acto que debemos nosotros aprovechar eventos como este quiero saludar a todos los compañeros presentes a la misión cultura corazón adentro a las madres del barrio a la juventud revolucionaria y bolivariana de la patria a la juventud militar la unión cívico militar de nuestras academias juventud militar de la patria y a todos ministros ministras compañeros ex ministros de cultura verdad dos grandes ligas farruco sexto y pedro calzadilla dos grandes compañeros leales al comandante Chávez a la revolución leales en todas las pruebas compañeros diputados diputadas que están aquí presentes siempre consecuente y quiero felicitar a los compañeros que han recibido menciones especiales y el premio libertador de este año dos mil catorce estamos cumpliendo nueve años desde que el comandante Chávez creara este premio fíjense ustedes premio libertador al pensamiento crítico es bueno que escuchen los que a veces se niegan a escuchar es bueno que vuelvan a escuchar los que alguna vez lo hicieron y ahora algunos pretenden convertirse en portastandartes de la crítica y la recontra crítica y convertir la crítica como en una moda en una moda como que lo hubieran descubierto ayer y ellos fueran los críticos de lo crítico de lo crítico no el fundador del pensamiento crítico constructivo y revolucionario del siglo 21 tiene nombre y apellido Hugo Chávez y eso va en las venas de la revolución bolivariana el pensamiento crítico constructor de nuevas realidades y fíjense que lo trae desde la historia premio libertador al pensamiento crítico y el premio libertador al pensamiento crítico durante estos años bueno ha sido verdaderamente una fuente de inspiración yo tenía aquí tengo la lista de lo que ha sido el premio libertador al pensamiento crítico durante estos años y es extraordinario nada más ver la trayectoria de lo que ha sido el pensamiento crítico y el premio libertador que ha logrado algo maravilloso en estos primeros nueve años que es articular articular las corrientes de pensamiento renovado y renovador de la izquierda revolucionaria del movimiento revolucionario de américa latina y el caribe en esta nueva época articularlo alrededor de un premio alrededor de una red de pensamiento de propuestas desde el año 2005 bueno nosotros hemos visto y hemos participado por aquí se me perdió la lista porque es importante encontrarla y difundirla y esto va unido a otra reflexión compañeros fíjense ustedes la edición del pensamiento crítico se inició en el año 2005 cierto premio libertador y se lo ganó un escritor Frank Hickenlamen filósofo alemán costarricense por una obra el sujeto y la ley el retorno del sujeto oprimido una obra de carácter filosófico sociológico ese fue el primer evento que se realizó con la participación de nuestro comandante Chávez luego vino el segundo premio libertador al pensamiento crítico año 2006 años de batallas también de victoria que fue entregado al escritor Bolívar Echeverría profesor investigador ecuatoriano por la obra vuelta de siglo también de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez la tercera edición fue para el escritor colombiano Renan Vega cantor por la obra un mundo incierto un mundo para aprender y enseñar las transformaciones mundiales y su incidencia en la enseñanza de las ciencias sociales recuerdo a Farruko ese día ese acto aquí el comandante Chávez no pudo asistir y me envió en su representación en la cuarta edición año 2008 se le entregó al compañero escritor Iván Mesaro por el extraordinario trabajo que el comandante Chávez siempre citaba y nos dejó el desafío y la carga del tiempo histórico el socialismo del siglo XXI para que ustedes vean como el debate sobre las bases del socialismo del siglo XXI los caminos del socialismo del siglo XXI fue agarrando cada vez más fuerza al calor del trabajo de la construcción pero también del pensamiento articulado y el premio libertador ha jugado y tiene que jugar un papel estelar en la articulación de ese pensamiento en la articulación de los debates de la batalla de ideas en la construcción del socialismo y en la difusión de estos materiales de estas obras extraordinarias la sexta edición correspondió al año 2011 no al año 2009 y el ganador fue el escritor filósofo argentino Enrique Dussel también por una obra extraordinaria la política de la liberación y la arquitectónica del sur la edición del año 2010 fueron galardonados los escritores españoles Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Sabonero por la obra El Orden del Capital Igualmente en el 2011 por la obra el escritor mexicano Jorge Beraza y la obra del reencuentro de Mars con América Latina en la época de la degradación civilizatoria mundial y la última edición del premio libertador al pensamiento crítico 2012 fue al compañero sociólogo argentino también Atilio Borón por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo porque nosotros hemos insistido mucho compañera Marta Hanecker que ha hecho un extraordinario discurso verdaderamente yo lamenté tanto como ella que no pudiera ampliar muchos otros temas porque si alguien nos conoce en el mundo desde adentro de las entrañas del pueblo y la revolución bolivariana es la compañera Marta Hanecker así que cada palabra cada reflexión es como una sentencia y la agradecemos porque la vemos como una compañera de batalla de lucha ella dice que esta es su tercera patria yo creo que las tres patrias que la han visto nacer y vivir se resumen en una sola Marta somos hijos de la gran patria latinoamericana y caribeña una sola patria al final de todos los caminos entonces compañero fíjense como que importante tiene nosotros seguir estimulando estas distintas dimensiones de una revolución como llamara nuestro comandante multidimensional una revolución civilizatoria para la construcción de los nuevos valores de la nueva cultura del nuevo pensamiento que mueva que guíe que marque la acción colectiva individual de un pueblo entero estos tiempos que estamos viviendo compañeros fundadores Farruco junto al comandante fundador de todas estas instancias e instrumentos que tuvo la continuidad en el compañero Pedro Calzadilla y ahora tiene una continuidad extraordinaria y quiero felicitarlo al camarada Fidel Barbarito por su calidad de trabajo unitario por su humildad permanente nos hacen vivir momentos estelares de la historia que tenemos que reconocer están acá están al frente de nosotros y son momentos estelares que vivimos como pueblo como pueblos como dijera Marta en varias partes de su libro y su discurso por eso nosotros los venezolanos desde acá humildemente agradecemos a todos los intelectuales escritores pensadores de nuestra América y del mundo por este voto de confianza y su participación cada año en el premio libertador pensamiento crítico este año llegaron 49 obras de 18 de 18 países las 49 se merecen todas premios y menciones porque son obras que vienen al calor de la batalla mundial por una nueva humanidad por un mundo pluribular por un mundo multicéntrico vienen al calor de las luchas locales regionales de cada hombre de cada mujer para cuestionar y criticar en primer lugar el sistema imperialista de dominación para comprender y cuestionar desde la teoría desde la ética desde la espiritualidad la cultura y desde la lucha política cuestionar el sistema que se ha montado de dominación del capitalismo financiero internacional como lo describe y tenemos que decirlo fíjense uno de los menciones de este año extraordinario trabajo de el compañero Samir Amin lo recomiendo ampliamente el capitalismo contemporáneo aquí describe los mecanismos como se ha ido mutando el capital financiero y como hoy el capital financiero es invisible no tiene nombre no tiene apellido no tiene cara pero está en todos lados su cara es el fondo buitre que pretende arrodillar a Argentina cosa que no va a lograr su cara está financiando detrás los bombardeos contra el pueblo palestino el capital financiero que domina Europa que ha impuesto el neoliberalismo en la Europa antigua y supuestamente culta del estado del bienestar allí está el capitalismo contemporáneo que hay que entender correcto y perfectamente y en este libro sin lugar a dudas de Samir Amin nos permite tomar nota clara de a quien nos enfrentamos y como debemos renovar siempre los mecanismos de batalla económica financiera política contra este enemigo invisible que tiene mil brazos y está en todos los espacios así que fíjense tan importante como la teoría que surge de la batalla de ideas por un nuevo mundo de la batalla política por transformar nuestros países nos va nutriendo igualmente en el campo de la batalla comunicacional y mediática aquí el libro del compañero Carlos Facio terrorismo mediático y la construcción del miedo en México ustedes pudieran poner aquí y la construcción del miedo en Venezuela también porque los mismos mecanismos fascistas de sembrar el odio el pánico el miedo el desprecio el racismo social que se utilizan y denuncia el compañero Carlos Facio en México por el gran capital que son dueños de los grandes medios de comunicación y que están imponiendo un nuevo modelo del capitalismo en el mundo son los que nosotros enfrentamos todos los días aquí todos los días por parte de una derecha que como dice Marta Hane que había dicho nuestra compañera del jurado y los compañeros del jurado Carmen Borges bueno nosotros conocemos muy bien esa derecha la conocemos perfectamente sabemos de donde viene que quiere como actúa como desprecia los mecanismos de la democracia como no respeta las reglas de juego de la política de la institucionalidad de la constitución y como basa su poder en la manipulación de los sentimientos colectivos y sembrando el miedo aquí está la batalla de nuestra América de nuestra revolución en cada una de sus etapas igualmente fetichismo y poder en el pensamiento de Carlos Mars de Néstor Coan quien me ha regalado también para que ustedes vean la capacidad de trabajo de pensamiento de Néstor que nos acompaña aquí me ha regalado un libro que se ve extraordinario también Simón Bolívar y nuestra independencia una lectura latinoamericana de Néstor Coan rescatando a Mars y a Bolívar pues quien puede contra nosotros nadie nadie con Mars Bolívar Jesucristo y Chávez quien puede contra nosotros igualmente este libro que ustedes ven aquí que lo vamos a regalar ahora en la puerta y tiene una semana para hacer un resumen mire este es un libro no tiene desperdicio página por página el tratado se llama tratado de métodos de análisis de los sistemas económicos mundialización capitalista y crisis sistémica de Luciano Basapoyo verdaderamente puede ser que intimide su tamaño pero yo digo a la juventud sobre todo a la juventud a los economistas aquí está Víctor Álvarez economista revolucionario pongámonos a estudiar con detalle toda la nueva producción del pensamiento económico que hay en América Latina y en el mundo porque el reto más grande que tiene la revolución bolivariana Marta compañeros compañeras el reto más grande que tiene nuestra revolución en este año 2014 en lo que resta de década y en los años que están por venir después del 2020 en adelante es el reto de la transición económica hacia un nuevo modelo económico productivo socialista es el reto más grande y difícil complejo donde no hay don más tenemos un camino hay un camino dicen ¿verdad? sí el plan de la patria es el camino el socialismo bolivariano Chávez es el camino claro que hay camino pero es el reto más complejo grandes debates uno de ellos lo dijo Marta ahorita nosotros hemos abierto buenos e importantes debates en el transcurso de este año uno de ellos es el nuevo sistema de precios de los combustibles internos abierto ahí salió la burguesía como locos son como locos son medio locos salieron varios de los economistas estos no sé desempleados será porque se la pasan todos los días en un medio de comunicación los economistas de la derecha asesores del banco mundial fondo monetario salieron ellos ya a establecer casi que sacan en gaceta oficial un decreto poniéndole el precio señores y señoras están invitados al debate pero vengan calladito y tranquilito dejen la prepotencia que aquí quien va a establecer el nuevo sistema de precios de ahora hacia el futuro y todo el nuevo sistema de comercialización de los combustibles internos es el pueblo de Venezuela sus organizaciones la clase obrera las comunas la juventud las mujeres los intelectuales los universitarios y como lo he dicho y como lo he dicho no estamos apurados aquí nadie está apurado queremos establecer un nuevo sistema con conciencia nacional de que la industria petrolera gasífera de Venezuela debe tener un sistema adaptado a los nuevos tiempos que haga sustentable toda la economía energética del país que le aporte al país para su desarrollo aún más de lo que aporta porque nunca había aportado tanto el petróleo venezolano nacionalizado por el comandante Chávez luego de la derrota de los golpes de estado del 2002-2003 por primera vez en la historia empezó a aportar ingentes recursos para el desarrollo de la salud de la educación de la cultura del sistema alimentario de las grandes misiones de vivienda y todas las misiones del país así que correcto también tenemos un gran debate que es el nuevo sistema tributario yo lo he lanzado como tres veces y fíjense ustedes que se quedan calladitos los periódicos de la derecha y de la ultraderecha no quieren tocar el tema yo llamo al pueblo también yo llamo al congreso vivo del partido socialista yo llamo al consejo de gobierno popular de las comunas llamo al congreso de la clase obrera y a todas las instancias del poder popular a entrar en el debate activo sobre el nuevo sistema tributario del país una revolución tributaria tenemos que hacer falta mucho camino por andar en una política tributaria socialista correcta justa que estimule el desarrollo también económico social así que cuánto nos aporta todo este debate toda esta visión que nos viene del mundo y aquí tenemos también este libro que ya conocimos en la feria del libro de la feria internacional el libro de michel colón los siete pecados de hugo chávez extraordinario el libro también muy profundo para comprender aún más a nuestro comandante a nuestro comandante su pensamiento todos los días ustedes yo creo que lo tienen que experimentar yo todos los días que leo a comandante chávez o lo veo en aló presidente los domingos o lo veo en chávez siempre chávez los mismos domingos o en los actos como estos o cuando recordamos fechas tan extraordinarias como la victoria de hace 10 años todos los días aprendo descifro cosas nuevas del pensamiento precursor del pensamiento crítico y revolucionario del comandante chávez que nos empuja hacia un sistema hacia la construcción de un sistema de poder un sistema de poder que vaya sustituyendo los viejos sistemas de poder de la burguesía por eso que este premio bueno y estas menciones especiales realmente han coronado de manera extraordinaria con el premio de este año 2014 un libro sin lugar a duda para el estudio el aprendizaje y para influir directamente en las decisiones y las acciones presentes y futuros de la revolución bolivariana un mundo a construir nuevos caminos de Marta Hanecker felicitaciones compañera Marta Hanecker felicitaciones por esta extraordinaria tarea que ella se ha empeñado con diversos equipos para revisar los procesos de América Latina la correlación de fuerzas como se mueve los proyectos la intensidad y el impacto que tienen real sobre la transformación vía al socialismo rumbo al socialismo de las distintas experiencias que hay en desarrollo en América Latina y el Caribe una de las fortalezas más grandes que tiene el proceso de nueva independencia de América Latina y del Caribe es la diversidad de liderazgos de modelos la búsqueda estamos en un aprendizaje mutuo permanente lo que sucede en Bolivia en Cuba en Nicaragua en Ecuador lo que sucede en el Caribe hermano lo que sucede en Brasil en Argentina procesos progresistas de nueva independencia antineoliberales y muchos de esos procesos ya apuntando hacia nuevos modelos el ALBA ese nuevo modelo desde el ALBA lo llamamos socialismo del siglo XXI pero perfectamente nos alimentamos de los procesos antineoliberales democratizadores populares que se desarrollan mucho más allá del ensayo histórico del socialismo del siglo XXI tenemos capacidad para alimentarnos para vivir coexistir convivir y generar fuerza transformadora en la América Latina en el Caribe que estamos nosotros construyendo a través de instrumentos como ustedes saben del ALBA Petrocaribe UNASUR la CELAT realmente ha ido surgiendo un nuevo mundo y Marta Hanecker compañera Marta Hanecker asume la reflexión comprometida como intelectual comprometida que ha sido yo recuerdo cuando éramos casi niños por allá por los años 70 aquí está el pillo no voy a decir quién es el pillo por allá por verdad cuando éramos chamitos nosotros descubrimos un día como muchos de ustedes y como el comandante Chávez siempre nos lo contaba aquel libro que para nosotros fue una maravilla conceptos elementales del materialismo histórico para estudiar aquí está Eduardo Piñate también para estudiar el materialismo histórico desde una visión de una compañera de Chile que se llamaba y se llama Marta Hanecker allí empezamos a conocer el brillo de sus ideas de su búsqueda y ella no se quedó allá petrificada en el 74 75 76 no la compañera Marta Hanecker supo avanzar al calor de todos los tiempos en las batallas de la década de los 80 en las batallas contra el neoliberalismo en la década de los 90 y luego tuvo la capacidad para entender el surgimiento del fenómeno del nuevo boliberanismo del siglo XXI tuvo la capacidad para entender el surgimiento del liderazgo y el impacto histórico del comandante Hugo Chávez y también tuvo la capacidad para integrarse y aportar en condiciones de igualdad a la construcción de esas primeras esos primeros pasos del socialismo del siglo XXI por allá en el año 2004 2005 2006 así que este libro este libro es como el cabismo es el encuentro de varios caminos es el encuentro de varias búsquedas Chávez es la síntesis de varios caminos de la búsqueda de varias generaciones de revolucionarios en nuestra América y en el mundo en todo el siglo XX cuando Chávez ya llega al camino definitivo de la independencia y del socialismo del siglo XXI ya ha sabido entender comprender y convertir en proyecto un conjunto de ideas que superaban superan ampliamente las causas del fracaso y de la derrota de los modelos socialistas que se intentaron en otros lugares del mundo como bien lo dijera Marta Hanecker del modelo llamado soviético en su época muy cuestionado por el Che Guevara de manera temprana del modelo soviético bueno que tuvo algunos errores de origen que lamentablemente no supieron detectar a tiempo y bueno perdieron a su líder en un momento clave porque Lenin es atacado y sacado del juego central de la dirección de la revolución soviética muy temprano en 1921 y luego muere y la revolución soviética bueno se enfrenta a mil cosas y los errores de origen que se cometieron para instaurar un modelo de partido hegemonicista negador de las fuerzas creadoras del pueblo para instaurar un modelo de estado para instaurar un modelo de economía los errores que se cometieron de origen no pudieron en el transcurso de los años que vinieron luego de la invasión nazi de Hitler y todos los elementos que eso implicó para la destrucción 30 millones de muertos en la unión soviética 20 millones de muertos en los campos de batalla y 10 millones de hambre en los pueblos que quedaron desolados los problemas de origen de esa revolución que fueron tan evaluados en aquella época y después de la caída del bloque soviético no pudieron ser identificados y rectificados a tiempo y si una de las fortunas virtud ventaja tuvo tiene el pensamiento chavista el pensamiento del comandante chave el bolivaranismo del siglo 21 es que es un pensamiento profundamente crítico de la historia crítico para aprender crítico para leccionar de la historia y crítico de todos los pasos que va dando por eso yo lo decía empezando estas palabras para Hugo Chávez la crítica la autocrítica y así lo siento para estos intelectuales pensadores de la América para la compañera Marta Hane que me atrevo Marta compañera la crítica la autocrítica no es una moda es un método pedagógico para estar aprendiendo sacando lecciones y para ir corrigiendo los caminos para hacer revolución la crítica y la autocrítica es un método para hacer revolución para consolidar fuerza para consolidar bases para consolidar valores para perfeccionar el camino por eso decía compañero comandante supremo Hugo Chávez él mismo en sí representó su liderazgo el encuentro de varios caminos luciendo un mundo nuevo primero en su patria venezolana y en su patria latinoamericana caribeña y un impacto gigantesco en el liderazgo del mundo que ya ha nacido en nuestro planeta por eso este título perfectamente encaja un mundo a construir nuevos caminos ese es nuestro comandante Chávez yo digo Marta esa es nuestra revolución esa es nuestro pueblo que tiene pendiente en la construcción del mundo que estamos haciendo lo siente como todavía un mundo a construir un mundo a conquistar caminos por hacer dentro de un proyecto central de consolidación de la nueva independencia y de la construcción del socialismo del siglo XXI hacía referencia a la compañera Marta Hanecker a un conjunto de elementos que estamos poniendo a prueba en esta etapa sin lugar a dudas compañeros compatriotas que me escuchan las grandes tareas y retos que tiene la revolución tienen que ser asumidas sin demora y tienen que ser una batalla de todo el pueblo todas las batallas que demos en el campo de la política del estado de la economía tienen que ser grandes batallas yo estoy hoy por hoy convocando a una gran batalla para la revolución en el estado yo he dicho vamos a hacer un gran sacudón en todo el estado en todos los sistemas de gobierno de funcionamiento de toma de decisiones de implementación de políticas de las batallas miren compañeros y yo lo he llamado sacudón rescatando la fuerza original de la revolución bolivariana porque el pueblo que salió el 27 y 28 de febrero de 1989 no sabía que se estaba iniciando una revolución y fue el primer paso en una cadena continua de eventos que nos trajeron a las victorias políticas, populares y han llevado y marcado el ritmo, el rumbo y la fuerza de la revolución bolivariana. Y esa es una tarea compleja, muy compleja. Nosotros tenemos que construir un nuevo Estado. Tenemos que identificar como estamos identificando en los procesos de interpelación a los ministros, ministras, funcionarios. Tenemos que identificar dónde están los restos del Estado burgués con su burocracia, con su ineficiencia, con su corrupción metida en todos los mecanismos, metida en todos lados, dónde está el resto del Estado burgués para ir por él. Pero ir de verdad a verdad. Ir con fuerza, camaradas, compañeros. Tenemos que construir un nuevo Estado y debe funcionar en primer lugar como un Estado de carácter popular, con sus sistemas de gobierno, de toma de decisiones, de seguimiento de decisiones, con nuevos modelos que superen el burocratismo, la lentitud, la indolencia, la corrupción, superen la ineficiencia, son elementos que están allí metidos adentro y que a veces se apoderan de cuadros claves. A veces uno mete un cuadro, el cuadro de los cuadros, para decirlo, o la cuadra. No voy a decir la palabra por qué, pero bueno, el vergatario de los vergatarios. Uno lo pone en una tarea, entra en la tarea y termina consumido y se lo terminan tragando los viejos mecanismos de decisión, planificación, acción política que todavía están allí adentro en los ministerios, en los organismos públicos y que no ven al pueblo, no sienten al pueblo, no quieren al pueblo, salvo excepciones. Tenemos que esforzar la máquina política de la revolución para que surja un nuevo Estado que verdaderamente, en primer lugar, sea popular. un nuevo Estado, aquí está, un Estado democrático, de justicia, social y de derecho que está construyéndose y como dice Marta Hanecker es un mundo que está por construir. Por eso, compañeros, y en esa dirección necesaria, ignorada por los grandes medios cuando una cosa tiene su filón positivo, revolucionario, y nos va a ayudar al país ustedes ven, busquen los medios y será totalmente ignorado por los medios. Tenemos nosotros que seguir construyendo y fortaleciendo nuestros mecanismos de comunicación, de información verdadera y de creación de los nuevos patrones de debate, lo que llaman matrices de opinión populares. Es por eso, compañeros, que hemos venido constituyendo una metodología, convocando congresos populares por sectores y constituyendo consejos de gobierno popular por sectores. El primer Congreso y Consejo de Gobierno Popular, ustedes saben, lo constituimos el 18 de julio en Barquisimeto. El Consejo de Gobierno Popular de las comunas, de los comuneros, y está funcionando ya, ahora buscando caminos para funcionar, ¿verdad? La clave de los caminos es que el pueblo en comunas produzca políticas, propuestas, se incorpore y que los consejos de gobierno traigan las políticas hasta el centro del poder político nacional, hasta el Presidente de la República. Esos mecanismos apenas se están instaurando, instalando. El segundo Congreso que convocamos, que está en pleno desarrollo, es el Congreso de la Clase Obrera. El tercer Congreso que estamos convocando es el Congreso de la Juventud Bolivariana y Revolucionaria de nuestra Patria. Y así iremos por sectores para ir generando por lo menos dos dinámicas. una dinámica desde el poder popular, desde las fuerzas sociales, desde las fuerzas políticas, transformadas, transformadas. Porque si bien es cierto, Marta, del modelo de partido aquel, cuestionado por todos, un partido hegemonicista, castrador de la energía de la fuerza creadora del pueblo, si bien es cierto, venimos de esa crítica histórica. La crítica histórica nos ha permitido hoy estar enrumbados en la construcción de un partido de nuevo tipo y lo ha demostrado el Congreso histórico exitoso del PSUV que acabamos de clausurar apenas hace dos semanas. Un partido de nuevo tipo que asuma su papel de vanguardia, que asuma su papel de promotor del poder popular, que se asuma como parte de las grandes corrientes revolucionarias de cambio y que sea el primero en el ejemplo al trabajo, a la dedicación, al sacrificio, a la honestidad, a la humildad, a la disciplina, a la entrega. Igualmente, tenemos que decir que es necesario, como lo venimos diciendo, la construcción de un nuevo movimiento popular, de un nuevo poder popular, que tenga visión de poder político, que no se quede en las luchas reivindicativas, locales, y que vaya con visión, con firme raíz, local, social, regional, vaya hacia el ejercicio del poder político nacional, con visión de poder. Ese es un tema que mucho nos insistió el comandante Chávez en sus dos últimos años de vida. Nos decía, Nicolás, me decía, la visión de poder del pueblo, la visión de poder, porque a veces nuestro pueblo pudiera quedarse solamente en la consigna, en el canto, en la reunión local, en la lucha reivindicativa. A él le angustiaba mucho, y a mí me angustia mucho también, a veces, algunos sectores sindicales que se quedan únicas y exclusivamente en la lucha por el locherismo, y no trascienden y no tienen visión del papel de la clase obrera para construir el socialismo y el económico. Así que, estamos en la construcción de nuevos modelos, un nuevo poder popular, un nuevo movimiento popular, y en ese sentido, y un nuevo Estado, un nuevo Estado, camarada, continuar el rumbo, aquí está, señalado, para una nueva vanguardia política, para un nuevo poder popular, para una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profundamente popular, revolucionaria, socialista, antiimperialista, y eminentemente chavista, unida al pueblo. Esa es nuestra revolución, y en ese marco, queridos compañeros, camaradas, es que, yo convoco, a los intelectuales, a los pensadores, a los artistas, de nuestra patria, e invito, a los intelectuales, pensadores, y artistas, de nuestra América, y hermanos del mundo, al Congreso de la Cultura, de los intelectuales, y artistas, el primero de octubre, de este año, aquí en Caracas. Vamos a organizar, un congreso, de todos los sectores, de la cultura, de la cultura popular, de los artistas, pensadores, hay una propuesta de agenda, que me estaba haciendo Fidel, Fidel Barbarito, y vamos a activar, toda la fuerza, del pensamiento, de la cultura, toda la fuerza, del pensamiento crítico, creador, para que, todo este gran movimiento, toda esta red, de intelectuales, pensadores, artistas, músicos, pintores, artesanos, hombres y mujeres, colectivos, vengan a incorporarse, yo los invito a todos, los convoco desde ya, y convoco a la red, de intelectuales, y pensadores, por la humanidad, para que vengan a incorporarse, a este congreso, que vamos a instalar, el primero de octubre, aquí en Caracas, y va a deliberar, en esas, primeras sesiones, de este congreso, que tenga carácter, también popular, constituyente, que retome, la raíz, y la fuerza, del proceso, popular, constituyente, un congreso, de verdad, nuestros congresos, son de verdad, primero, porque, primero, porque son, congresos, con hombres, y mujeres, de carne y hueso, de verdad, no son como otros congresos, que convoca, por ahí la derecha, que son congresos, de utilería, no, estos son congresos, con fuerza, color, y la verdad, del pueblo, en todas sus manifestaciones, de los obreros, de la juventud, de los hombres, y mujeres, de la cultura, de los indígenas, que me dice Silvia, un saludo, a la primera combatiente, de First Combat, Silvia Flores, Silicta Flores, los indígenas, como dice Silvia, que ya, están en congreso, y ya, tenemos instalado, y estamos instalando, para ver cómo funciona, con la propuesta, que ellos están haciendo, el Consejo de Gobierno Popular, de los indígenas, de nuestra patria, que vamos a instalar, al nombre de Guaycaipuro, y yo les planteo, cuánto apoyo, cuánta ayuda, cuánta necesidad, tenemos nosotros, compañeros, todos los días, cuando uno se pone, a leer estos libros, inclusive, este que ustedes dirán, mamarro el libro, aquí tengo un conjunto de notas, que me hizo, compañero Mario Sanoja, se lo agradezco, porque me orientaron, para poder, leerlo, comenzar a estudiarlo, uno dice, bueno, todos estos compañeros, toda esta red de compañeros, que investigan, que estudian, que debaten, que dedican su vida, al trabajo, intelectual, ¿verdad? Al trabajo, de producción de ideas, de estudio de la realidad, de creación, de modelos, ¿cómo podemos hacer, de verdad, un esfuerzo, extra, un esfuerzo, para, convertir, a todos nuestros intelectuales, de nuestra Venezuela, de nuestra América, en verdaderos intelectuales, y pensadores, orgánicos, de la revolución bolivariana, intelectuales, de la clase obrera, intelectuales, orgánicos, del pueblo, constructor, tomando el concepto, de, Granchi, que tanto, que tanto, movía, nuestro comandante Chávez, intelectuales, orgánicos, incorporados, a las dinámicas, de construcción, de debate, como lo decía, ahorita Marta, Marta Hániker, compañera, que de verdad, nosotros veíamos a Marta, por donde uno iba pasando, Marta estaba metida, en los barrios, en las comunidades, oyendo, viendo, aportando, pero sobre todo, aprendiendo, con humildad, y luego, convirtiendo todo eso, en propuestas, en teoría, que cuánto alimentaron, a nuestro comandante, en todos esos años, y muchos de ustedes, también, compañeros, yo digo, ha llegado el momento, en que los intelectuales, de nuestra patria, los pensadores, los investigadores, de todos, los centros de estudios, de pensamiento, de todas las universidades, nos unamos, en una gran fuerza, en un gran congreso, para poder, aportar, en la construcción, en los grandes retos, que tiene nuestra revolución, en el modelo político, el nuevo estado, en el modelo económico, y la transición real, concreta, los motores fundamentales, en la transformación, de la cultura, de los valores, de los nuevos valores, una revolución, para que, sea revolución, reafirmada, y tenga capacidad, para renovarse, permanentemente, tiene que ser una revolución, en el campo, de la cultura, de las ideas, de los valores, de la vida, de la identidad, de los pueblos, una revolución, que se hace todos los días, que rescata la raíz, pero es capaz, de construir el futuro, ¿cuántos campos, verdad? Yo convoco entonces, hoy formalmente, 15 de agosto, día de juramento, día de lealtad, día de victoria, al congreso, de la cultura, del pensamiento, de los intelectuales, y de los artistas, de la patria, primero, dos, tres, cuatro y cinco, de octubre, vamos a establecer, la temática, y vamos, cada quien que se traiga, cada quien que se traiga, su ponencia, aquí va pues, y vamos a invitar, a todos los compañeros, y en ese marco, en ese marco, yo les pido, que, me ayuden, nos ayuden, cuando digo, me ayuden, siempre escuchen, nos ayuden, pero tengo que decirle, que la responsabilidad, que yo tengo es, como ustedes seguro, entienden, aunque no la sienten, tanto como la siento yo, es grande, porque es, llevar, la conducción, democrática, revolucionaria, colectiva, de la revolución, que nos dejó, el comandante Hugo Chávez, y eso es decir, mucho para la historia, presente, y futura, de nuestra patria, es mucho decir, y ustedes saben, que yo soy un hombre, de la misma procedencia, de todos ustedes, soy un hombre pues, sencillo, de la calle, que el azar, como dice Fidel, el azar, el devenir de la historia, me colocó, en este papel, y, creo, de verdad, me perdonan esta expresión, si a alguien no le gusta, creo, haber conocido, interpretado, profundamente, la esencia, de ese gigante, llamado Hugo Chávez, de verdad, creo haberlo conocido, muy a profundidad, lo que sentía, lo que intuía, lo que pensaba, lo que quería, de verdad, nunca lo he dicho, pero, de verdad, sí lo siento, y creo que fue desde el primer día, que lo conocí, nos conectamos, verdaderamente, como se conectó, todo nuestro pueblo, pero, esa conexión, la desarrollamos, con lealtad, sobre todos nosotros, sus soldados, subordinados, porque yo soy, y seré toda mi vida, un soldado subordinado, al mando supremo, de ese gigante, llamado Hugo Chávez, así me siento, así me sentí siempre, y así asumo, esta tarea, por eso pido ayuda, por eso les pido ayuda, a ustedes, por eso les pido ayuda, a los intelectuales, a los pensadores, y por eso rescato, el concepto, que llevó el comandante Chávez, a crear, y a dejarnos, para que no haya duda, pues, si alguien de repente, ponía una audita por ahí, a dejarnos este premio, premio al pensamiento crítico, para que no haya duda, lo dejó libertador, máximo, distinción, al pensamiento crítico, ahora, la crítica, para construir, para unirnos, para construir más fuerza, para identificar errores reales, para alertar cosas, ¿verdad? La crítica para, cada vez tener un movimiento más sólido, en su conciencia, en su proyecto, en los ritmos que vamos metiendo, al proceso y al devenir histórico, y en esa ayuda, de verdad, yo también sueño, planteo, como uno de los puntos de la agenda, aquí, Fidel, me hizo llegar, bueno, dicha sea de paso, que me han dado, la muy buena, noticia, de que la asamblea, nacional, ayer, en su última sesión, de este periodo, aprobó, un conjunto de leyes, ¿verdad? Pero aquí no está la que yo pedí, déjenme ver, no hay ese, yo anuncio una cosa, que me anunciaron, y no estoy aquí, un segundito nada más, aprobaron la ley, de re, aprobaron la ley, de la telesalud, aprobaron la ley orgánica, de recreación, aprobaron la reforma, de la ley orgánica, sobre el derecho, de las mujeres, a una vida libre, de violencia, aprobaron la ley, de una reforma, a la ley de protección, de niños, niñas, y adolescentes, aprobaron la ley, de promoción, y protección, del derecho, a la igualdad, de las personas, con VIH, SIDA, y sus familiares, ya las vamos a promulgar, la próxima semana, y además, aprobaron una ley, que debería ser, primera plana, por un mes, que es, la ley de protección, social, a los trabajadores, de la cultura, a los artistas, del país, fue aprobada, ayer, por la asamblea nacional, y vamos a hacer, un gran evento, para su promulgación, y puesta, en, ejercicio, en funciones, Gladys Requena, la diputada, un aplauso, a Gladys Requena, de Vargas, para el mundo, Tania Díaz, también, promotora, de esta ley, dos mujeres, dos revolucionarias, dos lideresas, de nuestra asamblea nacional, de Vargas, y de Caracas, felicitaciones, a Tania, a Gladys, y a todos los compañeros, de la comisión de cultura, entonces, como hay tantas cosas, yo quiero, de verdad, sueño, creo, necesario, en esta onda, Marta, compañero, Fidel Barbarito, Carmen, compañeros todos, Farruko, para que nos ayude, Farruko, se te está acabando, el año sabático ya, Fidel, no te ría, Pedro Calzadilla se ríe también, se le está acabando, no te ría mucho, se te va a acabar hoy mismo, el año sabático, entonces, compañero, yo pido ayuda, en este congreso, nazca, también, en el proceso de articulación, del nuevo estado, y del poder popular, convertido en gobierno, nazca, el consejo de gobierno popular, de la cultura, de los artistas, de los intelectuales, de nuestra patria, venezolana, anuncio su creación, y pido apoyo, para que en medio del congreso, lo creemos, verdad, que bonito sería, y va a ser, cuando tengamos, a los intelectuales, artistas, con distintas propuestas, si una cosa buena, que nos enseñó Chávez, fue, frente a un tema, hay tres visiones, bueno, que las tres visiones se expongan, y al final, hay un resultante, un resultante, puede ser que asumamos, una de las visiones, pero puede ser que asumamos, y las integremos, integremos las tres, o puede ser, que las desechemos a las tres, y busquemos una cuarta, totalmente distinta, la diversidad del debate, la búsqueda dialéctica, no dogmática, no esquemática, no, la búsqueda dialéctica, muchachos, muchacha, de soluciones, en la vida, que nos toca, desarrollar, dirigir, vivir, por eso es que, de este congreso, de la cultura, de los pensadores, de los intelectuales, de los artesanos, de los creadores, de los artistas, nosotros, esperamos mucho, y, vamos, a poner todo nuestro empeño, nuestro trabajo, para poder llegar al momento, como decía, en que vivamos el buen, y bonito momento, de que los grandes temas, de este país, nosotros tengamos un vínculo, permanente, de ideas, de propuestas, de formulaciones, y podamos construir, como debe ser, un pensamiento, una dirección, y una fuerza articulada, para la dirección colectiva, de la revolución bolivariana, esa es una de las más grandes tareas, y misiones que yo tengo, en esta vida, construir, la fuerza del Estado, la fuerza política, para la dirección colectiva, y la irreversibilidad, de la revolución bolivariana, que viva el pensamiento crítico, autocrítico, y creador, que viva Marta Hanecker, que viva los premiados, del día de hoy, que viva la victoria, de hace 10 años, bueno, hasta la victoria siempre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, a todos y todas, gracias, bien amigos, han sido las palabras, del presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la entrega, del premio, libertador, al pensamiento crítico, que este año, se lleva, la socióloga chilena, Marta Hanecker, con su obra, Un Mundo a Construir, un libro, que sintetiza, su experiencia, en países, como América, de América Latina, esos países, que están, caminando, rumbo, al socialismo, Un Mundo a Construir, es el más reciente, de sus 82 libros, publicados, dicha obra, fue premiada, por su originalidad, temática, y relevancia, según, lo expresa, el veredicto, del jurado, del premio, venezolano, igualmente, al presidente, Nicolás Maduro, en este acto, ha anunciado, la próxima realización, en el mes de octubre, del Congreso de la Cultura, los Pensadores, y los Intelectuales, para la, fundación, igualmente, del Consejo Popular, de Gobierno, con esta información, amigos, regresamos con ustedes, a la estudia, adelante.